Hola a todas y bienvenidas un día más al canal Hoy os traigo un Get Ready With Me que hacía muchísimo tiempo que no podía hacerlo Pero bueno, ya poco a poco vamos saliendo a la calle Así que os traigo un Prepárate Conmigo de una tarde normal Que es algo para despejarme un ratito Así que empezamos Bueno pues lo primero que voy a hacer es desmaquillarme O sea desmaquillarme, lavarme la cara Aunque no esté maquillada yo siempre me lavo la cara antes de maquillarme O sea creo que esto lo he dicho muchas veces pero es como que si no Siento como que empiezo sobre sucio Aunque no la tenga maquillada, aunque sea simplemente de la porquería Que se te pega de por sí del aire y del ambiente y de tu casa y de todo Bueno pues esta es la esponjita de Konyak que os enseñé en el vídeo del miércoles Y bueno la verdad es que ha sido todo un descubrimiento Está ahora como un poco rígida Solamente hay que humedecerla y yo la utilizo tanto para desmaquillarme con jabón O sea con mi gel desmaquillante Como por ejemplo ahora que simplemente me lavo y O sea me voy a frotar la cara con la esponja sin jabón ni ningún tipo de desmaquillante Para refrescar y luego la esponja de por si tiene como sus beneficios No sabría deciroslo ahora muy bien pero bueno he leído que es como mano de santo Así que espacito Y nada ya estaría Así que nada voy a coger mi neceserla esponja La dejo aquí sacándose para la próxima vez Y vámonos Bueno pues nada me voy a quitar la sudadera Madre mía vaya pelos que llevo El maquillaje que os voy a enseñar no es muy diferente al que os enseñé Hace no me acuerdo hace cuanto fue Hace bueno de los primeros del confinamiento de los blogbid Así que os dejaré abajo el link por si acaso No sé pues por si acaso alguno de estos productos No lo menciono demasiado Porque bueno tampoco quiero arrollarme Sino que quiero que aprovechemos en este vídeo para hablar Y nada empiezo con una hidratante Que es esta de Kiehl's Que os la enseñé Os la enseñé Bueno esta que os estaba enseñando en todos los blogbits Que también quería preguntaros a ver si os apetece que Que siga con los blogs Porque ahora con todo este tema de Bueno de haber reducido un poco la cantidad de vídeos Que al final bueno creo que todos estamos ahora mismo Como en un momento de nuestra vida un poco raro Porque es como que Estamos empezando a recuperar la normalidad Pero no O sea es como un sí pero no Que está ahí que algunas cosas puedes Otras no puedes Tienes que ir casi como con un manual de a ver que cosas puedes hacer Y que cosas no puedes hacer En fin Vale Lo primero que voy a echarme ahora mismo Va a ser la base Que la que estoy utilizando ahora mismo Es esta Que es de las pocas cosas que he cambiado Pero bueno como habréis visto He estado tomando mucho el sol Y cuando tomo el sol Tampoco me gusta ponerme cremas O sea Bases muy Muy cubrientes Y sabéis que la de Orwell Que es la que yo utilizaba antes Es mucho más densa En cambio esta que es la Futurist Hydra Rescue También de Lauder Es mucho mejor Además tiene 45 Bueno protección 45 Y Y me funciona muchísimo mejor También tiene así como el formato de Chin chin Me la he hecho aquí La brocha que yo creo que es la misma que utilizaba entonces Y nada Me la he hecho sobre todo por los ojos Sabéis que yo la zona del párpado La tengo llena de venitas Entonces soy como súper tiquismiquis con esto Me gusta taparlas bien Es de las cosas que más me molestan Entonces ya que no me he hecho mucho maquillaje Intento que donde me he hecho sea donde realmente pues Lo necesite más Es verdad que ahora mismo no tengo la piel muy mal Pero cuando me quiero maquillar bien Como que me da un poco de rabia Empezar con la cara y ya como con alguna imperfección Entonces por eso digo que prefiero ponerme una base ligerita Como es el caso de esta En lugar de no ponerme nada Porque me da como ya Como que me deja el lienzo en blanco digamos Y nada Bueno lo siguiente el bronceador Que ya sabéis que es mi parte favorita Y bueno tengo que confesar Que me da estos días un poco de pereza Y que no lo diría Pero me da un poco de pereza como quedar Y estar en la calle Porque es una situación muy rara Aquí por ejemplo en el país vasco Estamos como digamos en la fase 0,5 Porque hay mucha diferencia entre las comunidades Por ejemplo Vizcaya, Tapio, Rique, Álava y Kegipuzko Entonces como que no hemos pasado del todo Todo a la fase 1 Y hay muchas cosas que no podemos hacer Y es que además a mi me da la sensación Que cuando sales a la calle O sea yo por ejemplo me agobio Porque siento que O sea estás todo el rato pensando A ver si estás haciendo las cosas bien O sea no sé Es una sensación super rara El otro día quedé yo con mis amigas Y nada fuimos a una terraza No había terrazas obviamente Estaba todo petado Me voy a echar esta vez colorete en crema Me lo debería de haber echado antes de la base Pero se me ha olvidado No me acordaba que quería echarme de este Pero bueno O sea me estoy viendo en la cámara Y parece que tengo muchísimo más colorete Del que realmente tengo en el espejo O sea bueno en fin Si me veis como una puerta No os preocupéis De cerca no parece tanto Lo que decía Que es como una sensación un poco rara Porque eso Estás todo el rato como pensando A ver que estás haciendo mal tal Y lo que os decía Que se me había ido el centro al cielo Que el otro día Quedé con mis amigas No había ninguna terraza abierta Porque aquí al menos Han abierto Nada Un 5% de los bares Diría yo No sé exactamente cuánto ha sido Pero súper poco Me peino las cejas Me peino las cejas Y nada Y dijimos Jo pues tal Vamos a Vamos al Carrefour Y cogemos algo Y nos lo tomamos de pie Aunque sea esperando En una terraza Que se libere algún sitio Y claro Entramos en el super Y como que tú ya entras Tipo Como si fuese un día normal Porque en realidad en tu cabeza Como que ha cambiado un poco el chip Porque realmente hemos pasado De estar Dos meses solos O con tu familia O tu madre O tu padre O tu hermano O tu novio O quien sea A de repente estar con Con cuatro amigas Imagínate Entonces entramos así Como si nada Y claro Se nos olvidó ponernos los guantes Y yo al principio Como que O sea Bueno nos echaron la bronca Lógicamente Pero fue como súper raro Porque Es una cosa Que en tu otra rutina En tu otra normalidad Y no en la nueva normalidad Jamás lo hubieses pensado Ponerte unos guantes Al entrar en Carrefour Y fue como Ostras Luego también hubo un momento En el que nos Nos separamos O sea Nos juntamos un poco Más de lo Bueno de lo recomendado De la distancia social Sin darnos cuenta Que es que al final Nos descomen conscientemente Y también pasó Una señora Al lado nuestro Y nos echó la bronca Entonces Es como que Ya no me apetece Mucho salir a la calle O sea Me encanta Pues eso Salir a correr O salir a pasear Y osola O salir Pues hacer un recado Con mi hermana O así Pero realmente Lo que es el plan con amigas Es como muy raro Porque tienes que tener Tantas cosas en cuenta Que al final Estás como más agobiado Como pensando que Estás saltando De la ley Digamos Y no sé Es muy raro Es muy raro Dejadme en los comentarios La gente que hayáis pasado de fase A ver como lo estáis oyendo Porque de verdad Para mí Está siendo muy raro Y nada Creo que ya estaría Me voy a hacer un poco El pelo Porque cuando me quite esto Se me va a quedar Pelo de loca Bueno Tampoco tan mal Lo voy a dejar así Yo creo Ala El natural Y vamos a elegir la ropa Bueno pues pasamos A mi parte favorita Que es El look Y La verdad es que Últimamente Está haciendo bastante mal En Vitoria Pero yo ya tengo Como un poco El mood Muy primaveral O sea He estado Básicamente Toda la cuarentena Poniéndome Estampados de flor y bombios Y colores por todas partes Y ahora Lo último que me apetece Es ponerme Modo invierno Que más o menos Es el tiempo que hace Entonces bueno Intento hacer Como un poco mezcla Entonces últimamente Casi todos los looks Que me estoy poniendo Son Con pantalón largo Una blusa así Un poco colorida Como fluidita Y como No sé Como un poco más veraniega Y luego ya me Me abrigo con una chaqueta O O lo que sea Y los pies abrigados Sobre todo Que yo perfectamente Puedo ir con una minifalda Que si yo Botas o zapatillas cerradas Y llevo los pies calentitos Ya no tengo ningún problema Así que Vamos a ver Me voy a poner esta blusa Que la tengo sin estrenar Porque estoy esperando Que me lleguen los pantalones a juego Lo que pasa es que Hice un pedido en Zara Que me salió en dos paquetes Y el primero Yo creo que se ha perdido Que es en el que venían Los pantalones De De esta blusa Entonces pues nada Me la voy a estrenar ya Porque no quiero Esperar más tips Bueno y como sabéis Que las transiciones Me gustan mucho Y bueno en mi bolso Siempre cartera Chicles Gel Airpods Un gloss Mascarilla Y llaves Veis Veis como os decía Llevo blusa Pero luego llevo la chaqueta Calentita Y así voy Perfecto Highest standards Highest standards Highest standards We'll reach Highest standards Without you Cause I know I'm me Highest standards Deserve Highest standards We'll reach Highest standards Without you Highest standards Highest advice Highest degrees Highest standards Programmes Highestiz